Abira Abira Munchi kye maru pere nye man hero Abira Andariki aatma bandhu nye man hero Abira Kasta muchina, nasta muchina, yappu'du maratho untaaru Abira, 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 Abira Abira, 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 Abira Abira Maya l ennum cheezthada, manasu dhorghsukkojtaada Abadundundi, eppati kappu'du kappalukkojtaada Abira, 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 Abira Abira, Abira, Abira Abira, Abira, Abira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veja! 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 ¡Veja a ver! ¡Veja! Aditya es el rey. ¡Veja! 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 ¡Vejas! ¿Habla? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! 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 Ya, me dijo que me refiero a mi amigo. ¿Cómo? Ya, está donde se está. No, no me refiero. Ya, me refiero a mi amigo. ¿Nos están en el sitio? Por ejemplo, cuando me refiero a tu mas, ¿me refiero a este sitio? ¿Cómo se está el mundo? ¿No? ¿Para. ¿Para? Para que me refiero a mi amigo. Yo le refiero a mi amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!